Juanfilo ¿Qué pasó? ¿Dónde andas? Aquí estamos en Salinas Victoria viendo un juego de playoff Miren Está muy bonito este parque Y bueno, les vamos a seguir reportando porque ya están todos los jugadores Tú ni sabes de béisbol Ni tú tampoco, cállate Tenemos una temperatura muy agradable Jejeje Ya está bateando Salvador Carranza, miren Ahí está Ey, esa porra que no se escuche en cara ustedes También calladotes Échale, Morales Échale, titán Échale Cuélala Ahí, ahí Allí Aplausos Muchas felicidades Este es el pitcher Sánchez Picho pero a todo dar Muchas felicidades a todos Me siguen en mi canal de Youtube Saludos a todos los morales Que ganaron Saludos Aquí en el campo reportándoles Miren Que precioso Que precioso Desde aquí reportándoles Desde Salinas Victoria En este gran triunfo De Morales ¿Cómo te fue Titán? A ver, platícanos ¿Cómo fue el juego? Ganamos Ya hace mi final Muy bien Estaba haciendo mucho calor ¿Verdad? Bastante Muy bien Muchas felicidades a ti Y a todo el equipo Le hicieron muy bien Defendieron Geniales Invítanos a que no sigan Ahí también en mi canal de Youtube Aquí sigue mi mejor amigo Pampilo Sí En Insta Frense ¡Vámonos!